Bueno, comenzábamos el programa hablando del frío, de hecho todo el mundo está hablando del frío que está haciendo aquí. Estas son imágenes del sur de nuestro país, Nevada histórica en la Patagonia. Según los expertos, señalan que nevadas como las que están ocurriendo estos días, que cayeron en el sur del país, ocurren cada 10 años. Un manto blanco y denso cubre grandes extensiones patagónicas en la cordillera y zonas urbanas, especialmente en Chubut, Río Negro y Santa Cruz, donde las complicaciones se repiten por la acumulación de nieve. O sea que justamente el gobierno de Chubut decretó la emergencia climática y hay rutas nacionales y provinciales cortadas e intransitables, a pesar de los esfuerzos que está realizando Vialidad Nacional y Provincial para despejar la calzada. Hubo cortes eléctricos y problemas con el agua potable por congelamiento de las redes y las clases se suspendieron en 50 localidades de la provincia hasta el miércoles. Bueno, como dicen los expertos, cada 10 años ocurre. Ustedes recuerdan, en un 9 de julio del 2007 nevó aquí. Vamos a ver qué va a pasar con el tiempo, Nadia. Te escuchamos. Adelante. Bueno, en la región patagónica, de hecho, en los últimos cinco años seguidos, se nevó menos de lo normal. Por lo tanto, incluso faltó agua en los ríos. Este año, el otoño, se despide con esta fuerte nevada que es bienvenida para la actividad del turismo. Pero que ha ocasionado, porque la precipitación no fue solo en forma de nieve, sino también que por zonas llovió muchísimo para la zona. De hecho, se registraron casi 70 milímetros en algunas ciudades, en algunos pueblos, representando muchísima lluvia, teniendo en cuenta que durante todo el año en esos pueblos, en esas ciudades, llueve apenas 200 milímetros durante el año. Y en la ciudad de Buenos Aires también, sí, llegó el viento sur, el viento sudoeste, el pampero, con mucha fuerza. Tardó un poquito, pero llegó originando temperaturas mínimas extremadamente bajas. Y el frío se hizo sentir mucho el Día del Padre y también este lunes va a seguir frío. Y en este momento la temperatura ya es de 11,2, 11,2, la presión atmosférica alta y la cantidad de vapor de agua, de humedad real en el aire, poquitísima. El cielo está totalmente claro. Y el pronóstico extendido está estimando una temperatura máxima no muy lejana para hoy, a los 12 grados. Y queremos ver el extendido. Y sí, le contamos también el extendido. Ahí viene la ciudad de Buenos Aires, mañana, tempranito, además de heladas en toda la zona central y norte del país, en la ciudad, cero grados. Imagínense en el Gran Buenos Aires el frío que va a hacer, pero casi sin viento. Máxima 12, miércoles, ciento del norte, jueves, ciento del norte, las temperaturas ascienden.